El vídeo es uno de los instrumentos tecnológicos que más se ha utilizado en los últimos tiempos en la formación. Y se ha utilizado además de diferentes formas, con diferentes funciones o con diferentes roles, que es lo que nosotros vamos a ver en esta unidad didáctica. Y también se ha utilizado independientemente del nivel educativo. Se ha utilizado desde la educación infantil hasta la formación profesional, la educación de adultos o la educación en instituciones universitarias. Pero en la actualidad el fenómeno de Internet está repercutiendo para que todavía el vídeo adquiera una mayor presencia. Repositorios de vídeos como YouTube están haciendo que muchas veces incluso los programas de televisión sean más observados a través de estos canales que en directo a través de la propia televisión. Por otra parte, la digitalización del vídeo está haciendo que su fácil producción o su fácil manejo se esté incorporando de nuevo con mayor fuerza, con mayor presencia en nuestras instituciones educativas. Y la primera cuestión que nos encontramos es que, al contrario de lo que muchas veces se cree, el vídeo puede ser utilizado de diferentes formas, para diferentes funciones o con diferentes roles en la formación, que evidentemente habrá que concretar en función del nivel educativo en el cual nos estemos desemboliendo. Se puede utilizar el vídeo para transmitir información, es decir, como transmisor de información, como instrumento de evaluación, bien de los estudiantes o bien de los profesores, como instrumento de motivación, como instrumento de formación del profesorado, en lo que podrían ser competencias meramente didácticas o lo que podrían ser formación del profesorado, en los contenidos de su área curricular, o el vídeo como instrumento de alfabetización digital o alfabetización icónica, o el vídeo, por ejemplo, como instrumento de motivación de los estudiantes. Y es precisamente a esto a lo que nos vamos a dedicar a partir de ahora, a ver algunos de esos grandes roles, algunas de esas grandes funciones, para las cuales nosotros podemos utilizar esta tecnología. Y, ojo, hay que tener en cuenta que esta tecnología, estos diferentes usos, ha sido imposible a la facilidad con la cual hoy en día se puede grabar un programa de vídeo, a la digitalización que ha permitido que después, sin tener grandes equipos y costosos equipos, y sin la necesidad de tener una fuerte competencia mediática, pues el alumno, el profesor, pueda realizar sus producciones audiovisuales. Una de las primeras formas de utilizar el vídeo en la enseñanza, posiblemente casi la segunda, detrás de otro de los roles que posteriormente vamos a presentar, que es el de motivación, sea la de la utilización del vídeo como transmisor de información. Y es cuando el profesor lo que pretende es, con ese vídeo mensaje, con ese programa, con esa producción, lo que pretende es que el alumno pueda captar, pueda comprender, pues determinados contenidos curriculares. Y desde esta perspectiva del vídeo como transmisor de información, siempre se nos van a plantear dos problemas, ¿no? Uno es cómo nosotros tenemos que diseñar vídeos didácticos, vídeos educativos, que permitan transmitir el mensaje a los estudiantes de forma más clara, y otro problema que se nos puede dar en el vídeo como transmisor de información, es, yo ya tengo un vídeo producido, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de metodologías podría aplicar para que esa utilización sea lo más eficaz posible? Bueno, respecto al primero, al diseño de vídeos didácticos, ya hay diferentes estudios y diferentes investigaciones que nos han ido aportando algunas ideas. Algunas ideas como, por ejemplo, que es bueno que un vídeo didáctico comience con un organizador previo, es decir, con un fragmento de información que le indique al individuo que la información que posteriormente va a venir la tiene que relacionar con otro tipo de información que él ya posee en su estructura cognitiva o que previamente le ha sido presentada por el profesor. Imaginaros, por ejemplo, un vídeo sobre la perspectiva cónica y lo comenzando indicándole los diferentes tipos de perspectiva que pueda haber, a sonométrica, a caballera, y le señalamos que la perspectiva cónica se relaciona, es otro tipo de perspectiva, pero que tiene también una serie de matices diferenciados. Por ejemplo, también, otro de los aspectos que tiene que tener el vídeo didáctico, que se potencia, es que tenga una redundancia de la información más significativa, de la información clave que presente el profesor. Y que esa redundancia puede ser utilizando diferentes tipos de canales y utilizándola repitiendo a lo largo del programa diferentes formas. O, por ejemplo, que el vídeo finalice con un sumario en el cual los puntos fundamentales que trata ese vídeo y que serían ideas claves que el alumno debe retener después de su visionado, pues lo armacene, se le presenten y queden lo suficientemente claros. Así también, por ejemplo, otro de las problemáticas es el tiempo que en un momento determinado, pues debe durar un vídeo didáctico. Que para niveles no superiores de enseñanza no debería sobrepasar los 15 minutos y que para niveles superiores podría llegar a 25 minutos. Y por lo que se refiere a la forma de utilizar el vídeo en la enseñanza, pues nosotros podríamos tener dos grandes formas. Una forma sería lineal en la cual se hace lo que muchas veces se hace con este tipo de material. El profesor lo presenta, los alumnos los ven en clase y posteriormente se le pregunta si ha habido algún problema, si han comprendido algo, si hay algo que no tengan claro, etc. O podemos tener una forma más ramificada. Y es aquella en la cual pues nosotros utilizamos todas las posibilidades técnicas y de intervención didáctica que el vídeo permite. Por ejemplo, podemos darle la pausa y formularle una pregunta a los estudiantes para ver si están comprendiendo el mensaje que se les está transmitiendo. Podemos, por ejemplo, hacer un rebobinado hacia adelante o hacia atrás y lo que nosotros creemos que es verdaderamente importante volvérselo a pasar a los estudiantes. Podemos permitir que el estudiante durante el visionado levante la mano, formule una pregunta porque no lo está entendiendo y después pararlo y demás. Las investigaciones que se han hecho al respecto indican con claridad, como nos podemos imaginar, que esta forma de utilización más estructurada puede hacer que los estudiantes adquieran mayor información del videomensaje. Otra de las formas de utilizar el vídeo es como instrumento de conocimiento o dicho de otra forma, cuando nosotros ponemos a disposición de los estudiantes la tecnología y el lenguaje videográfico para que los estudiantes lleguen a producir, lleguen a construir un mensaje, por poner un ejemplo. Sería en vez de que los estudiantes pues nos realicen un programa sobre la Catedral de Sevilla y los diferentes estilos arquitectónicos que pueda haber en la misma, pues que elaboren un vídeo donde traten esa problemática. Evidentemente, concebir el vídeo como instrumento de conocimiento implica diferentes tipos de cosas. El primero, que la clase debe ser organizada en grupo y los alumnos deben de tener diferentes roles y funciones. Algunos serán el cámara, otros serán los guionistas, otros serán los locutores, otros serán los que busquen la música y demás. Y cuando nosotros lo utilizamos como instrumento de conocimiento, tenemos que ser conscientes que el aprendizaje no va a estar en el producto que consigan, que evidentemente no va a ser un producto mediático o estético de alta calidad. Eso no significa que no pueda hacerlo. Pero el aprendizaje va a estar en todo el proceso que sigan los estudiantes, en cómo tienen que localizar información y elaborar el guión, en cómo tienen que utilizar el lenguaje videográfico para, por ejemplo, exponer con claridad los diferentes estilos arquitectónicos. Otra de las formas que se puede utilizar el vídeo es para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Y yo aquí tendría dos grandes posibilidades de utilizarla. Una sería cuando yo lo utilizo simplemente como instrumento para recoger la actividad que los estudiantes estén haciendo y después los estudiantes auto-observándose lo que han grabado pues puedan corregir conductas, puedan mejorar comportamientos. Por ejemplo, imaginaros que estamos en una clase de educación física y las actividades, las secuencias, las acciones psicomotrices que deben realizar los estudiantes son grabar la cámara y posteriormente ellos observan y modifican comportamiento. Imaginaros, por ejemplo, que estamos en un aula de formación profesional de hostelería donde pues la mesa tiene que estar puesta de una forma específica o se deben manejar los utensilios de la hostelería de una forma muy concreta. Nosotros podemos poner una cámara, podemos en un momento determinado grabar a los estudiantes y que después los estudiantes se auto-observen y corrijan con el profesor o con otra o en una evaluación mediante pares con compañeros pues corrijan los defectos que hayan podido detectar. Pero también yo puedo crear unos video-clic específicos evaluativos y me explico. Imaginaros, por ejemplo, que a la hora de preparar una prueba de laboratorio pues hay una secuencia específica de prepararla. Yo puedo, como profesor, grabar un video-clic evaluativo donde conscientemente haya cometido una serie de errores y el estudiante observando ese video-clic evaluativo tenga que tener la capacidad de identificarlo y explicar posteriormente por qué es un error. Imaginaros, por ejemplo, en automoción, en formación profesional que el profesor desmonta un motor y comete también otra serie de errores y el alumno observando, digamos, esa acción pues tiene que identificar los errores cometidos por el profesor. Y otra de las formas también tradicionales de utilización del video-la-enseñanza es dentro del terreno de la formación del profesorado. Y dentro de ese terreno de la formación del profesorado una de las grandes formas ha sido la formación del profesorado en metodologías didácticas. Y ahí nos hemos encontrado con diferentes propuestas. Una propuesta sería una propuesta abierta. El profesor da una clase, la clase se le registra en vídeo y posteriormente es observada con un profesor experto que le va indicando que le va corrigiendo los detalles que él ha podido observar. O también podemos hacer que el profesor ponga en funcionamiento determinadas competencias didácticas, por ejemplo, formular preguntas, por ejemplo, llevar a cabo una metodología de formación de indagación o, por ejemplo, llevar a cabo en funcionamiento acciones colaborativas de formación. De lo que se trata, por tanto, sería de grabar en vídeo esas acciones que los estudiantes han realizado con el profesor y después que el profesor observándose pueda corregir. En su momento el vídeo comenzó a utilizarse en eso que se denominó microenseñanza y es donde el profesor debía poner en práctica una estrategia didáctica en un periodo corto de tiempo se le grababa al profesor y el profesor después se auto-observaba la conducta. O también había una modalidad de la microenseñanza donde al profesor se le presentaba un modelo correcto que hacía esa estrategia de enseñanza y el profesor posteriormente tenía que reproducirla en clase y comparar entre lo que sería el vídeo del experto compararla con la actuación que él había llevado a cabo. Pero si podemos utilizar el vídeo para la formación del profesorado en metodologías didácticas otra de las formas sería la formación del profesorado en contenidos curriculares. Cada vez las posibilidades que el vídeo está teniendo cada vez la necesidad de movernos en una sociedad de aprender a aprender de una sociedad donde los conocimientos se van transformando rápidamente pues puede ser muy necesario la actualización del profesorado la actualización de los profesionales y en este sentido los videoclips pueden dar verdaderamente juego y pueden dar verdaderamente sentido. Imaginaros que por ejemplo ahí se producen nuevos conocimientos en la forma de atender determinadas enfermedades o en la forma por ejemplo de tratar determinadas intervenciones quirúrgicas y lo que se hace es que se graba la intervención y le puede llegar al profesor para su autoperfeccionamiento en las áreas curriculares en las cuales se desenvuelve. Y otra de las formas de utilizar el vídeo en la enseñanza sería como instrumento de investigación psicodidáctica. Muchas de las investigaciones muchos de los conocimientos que hemos adquirido de la práctica educativa en los centros ha sido debido gracias a la posibilidad de registrar las intervenciones de los profesores. Registrar las intervenciones de los profesores y después analizarlas y llegar a una serie de conclusiones. Conclusiones sobre cómo poner en práctica determinadas metodologías como el aprendizaje colaborativo conclusiones como por ejemplo a cómo mantener el clima de aula conclusiones como por ejemplo a cómo por determinadas situaciones pueden producirse acciones de caos y acciones de incertidumbre en el aula. Y otra de las formas de utilizar el vídeo sería como instrumento de comunicación y alfabetización icónica o dicho de otra forma como instrumento a través del cual los alumnos pueden aprender lo que serían el lenguaje de la imagen. La mejor forma por ejemplo de saber las diferentes connotaciones que puede tener un picao o un contrapicao que serían ángulos desde los cuales nosotros podemos adquirir la realidad y que dan connotaciones psicológicas completamente diferentes como observamos en las películas sería que el alumno grabara con su cámara de vídeo grabara a otro compañero en diferentes posiciones y después observara rápidamente qué es lo que ocurre y qué diferentes tipos de connotaciones hay. Sería utilizar una tecnología que hoy en día es económica puesto que no se necesita utilizar cinta ya que la gran mayoría de las cámaras lo que conllevan son una serie de discos duros y se pueden borrar y se pueden grabar un número ilimitado de veces y que también son visionados automáticamente instantáneos yo grabo y automáticamente puedo observar ya no solamente en el visor de la cámara sino en un monitor y en una pantalla de televisión qué es lo que se ha producido y también pues el vídeo nos puede servir para la formación de actitudes si hay una serie de competencias que la ciudadanía del futuro debe tener una son las tradicionales saber saber hacer y ser y el vídeo puede servir para formar actitudes actitudes hacia la ciudadanía actitudes hacia temas de género actitudes hacia temas multiculturales y demás y en este sentido ha sido una de las grandes formas en las cuales el vídeo se han producido vídeo vídeo mensajes específicos vídeo mensajes por ejemplo para la formación respecto al SIDA vídeo mensajes por ejemplo para la formación en medio ambiente etcétera y otra de las formas de utilizar el vídeo y posiblemente sea una de las más usuales como el vídeo como transmisor de información es cuando yo incorporo al principio de mi acción docente un vídeo click con lo cual lo único que pretendo es motivar a los estudiantes hacia el tema que posteriormente yo voy a desempeñar por ejemplo hacia el tema de la pintura de un pintor concreto por ejemplo hacia la problemática de las redes sociales por ejemplo hacia la problemática de la presentación de las tecnologías en la sociedad etcétera al fin y al cabo lo que lo que se pretende es que os deis cuenta que la utilización del vídeo en la enseñanza no se limita a los dos roles fundamentales y tradicionales que normalmente hacemos con ellos es utilizar el vídeo para transmitir información y es utilizar el vídeo como instrumento de motivación de los estudiantes sino que tenemos un amplio abanico de posibilidades de que van que van desde que nosotros nos atrevamos a que los alumnos construyan información construyan conocimientos construyan mensajes con estas tecnologías y con estos lenguajes hasta que en un momento determinado seamos capaces de evaluar las competencias y las capacidades que ellos tienen de opinión de la lectura